¿Cómo usar el poder de sugestión en las ventas? Una de las influencias más poderosas en el comportamiento de compras es el llamado poder de sugestión. El poder de sugestión es una de las influencias más poderosas en el comportamiento de todos y a veces en formas de las que no estamos conscientes. El Dr. Roger Lausana de Bulgaria ha pasado alrededor de 25 años investigando el impacto de las influencias de la sugestión sobre nosotros y por qué hacemos las cosas que hacemos y sus hallazgos son notables, han llevado al establecimiento de toda una nueva rama de la ciencia llamada sugestología y hoy en esta sesión hablaremos de algunas de las cosas más importantes que hacemos que afectan nuestro comportamiento y el comportamiento de los compradores con quienes trabajamos. El poder de la sugestión simplemente dice que todo lo que se hace, cualquier visión, cualquier sonido, cualquier olor, temperatura, emoción, toda sensación tiene cierto tipo de efecto sobre la mente subconsciente del comprador. La mejor forma de expresarlo es esta. Simplemente es recordar que todo cuenta. Todo cuenta. Cuando decimos esto, lo que significa es que estamos ya sea añadiendo a una venta o restando de una venta. Aumentar o disminuir, todo cuenta. Nada es ignorado. ¿Y por qué es esto importante? Pues es importante cuando la venta es marginal, cuando puede ir hacia cualquier lado. Las influencias sugestivas son invariablemente el factor determinante. ¿Qué tan poderoso es el poder de la sugestión? Pues es fácil decir que un 95% de todo lo que hacemos, decimos o pensamos es el resultado de influencias sugestivas externas. Está influenciado por las historias que se relatan en las noticias, está influenciado por sus creencias políticas, que aprendió una vez en su vida, está influenciado por sus creencias religiosas, influenciado por sus valores, está influenciado por el comportamiento de otras personas, influenciado por el clima, está influenciado por la salud de la que goza, la energía que tiene, influenciado por miles de factores, y de hecho, a menos de que lo piense demasiado, todo lo que hace, simplemente será una reacción a las influencias que lo rodean. La mayoría de las personas está dentro de lo que llamamos una fase de reacción, no piensan mucho realmente, solo hacen lo que sienten que deben hacer, y todo ello está determinado por fuerzas externas. Y desde luego, entre más cansado, más enfermo, más inseguro o confundido esté, será más fácil que esas personas influyan en usted. ¿Cuáles son las cosas clave que puede hacer en una situación de ventas para tener una influencia de su gestión positiva sobre su prospecto, para que su prospecto se sienta mejor hacia usted y quiera hacer negocios con usted? Se lo voy a decir. Estas son las claves. La primera, la número uno, es la actitud. Ya hablamos antes de la actitud como si fuera la palabra más importante de nuestro idioma. Su actitud es lo primero que una persona ve y siente, y la influencia de una persona con una actitud mental positiva, una AMP, una persona positiva, alegre, extrovertida, cálida, amigable, respetuosa, estas, estas influencias no pueden subestimarse. Una persona que simplemente no sonría, totalmente puede hacer desistir a un prospecto, mientras que el sonreír, con una sonrisa honesta, genuina y sincera, esa sonrisa puede hacer que un prospecto se sienta positivo y psicológicamente se mueva hacia usted. Lo segundo que puede influenciar a un prospecto hacia usted, es decir, la segunda influencia sugestiva, es su ropa. La forma en que viste influye de manera crítica. ¿Por qué? Hay que vestir apropiadamente. Un 95% de su cuerpo está cubierto por ropa. Y nosotros somos, nosotros tomamos una decisión de forma inconsciente respecto a tomar o no en serio a una persona dentro de los primeros 30 segundos de una transacción. En 30 segundos inconscientemente clasificamos al vendedor, vemos su actitud, vemos su ropa, vemos lo agradable que es, vemos su condición psicológica y lo demás, vemos todo esto y tomamos una decisión de si esta persona es o no el tipo de persona con quien queremos hacer negocios. Por esto es que cuando dicen, vístase para el éxito, dicen realmente la verdad. Y le sugiero que si no ha leído un par de libros de cómo vestirse apropiadamente para su negocio, es absolutamente esencial que lo haga, porque su ropa es un arma tan importante para usted, como sus portafolios, como su material de ventas y como cualquier otra cosa que use para vender. Así que vístase para el éxito. No olvide que las personas lo juzgan por su apariencia exterior y le guste o no, a veces nunca tiene la oportunidad de abrir la boca y algunos prospectos comprometidos con lo que se llama descontando juzgan en cuanto ven a un vendedor o cualquier otra persona, pero en especial a un vendedor, e inmediatamente se comprometen a descontarlo. Descuentan a esa persona o quizá aumenten su valor. Todo dependerá de su influencia sugestiva global. Lo siguiente es la amabilidad. La amabilidad es muy importante. Solo significa cuán alegre es. Está ligado a una actitud mental positiva, pero una persona que tenga actitud positiva no siempre es amigable. Así que la amabilidad, la calidez, el respeto, la gentileza, la paciencia, expresada hacia un prospecto, como ya hablamos antes en las siete principales influencias, provoca la persuasión. Y la amabilidad nos hace sentir que somos queridos y nos hace sentir agrado por la persona que está siendo amigable con nosotros. Y otra cosa muy importante es la limpieza. Muchas personas no entienden cuán importante es la limpieza. Tengo un amigo que es vendedor y tenía muchos problemas en su negocio y uno de sus problemas es que tenía el cabello largo. Y le dije, estás vendiéndole a hombres de negocios. Cuando vayas a ver a hombres de negocios, son personas a quienes les gusta comprar a personas similares a ellos. Recuerden que le llamamos prueba social. A las personas les gusta comprar a otras similares a ellos. Y le dije, no lleves el pelo largo. Y me respondió, el pelo largo es mi onda, me gusta traer el pelo largo. No deben juzgarme por el largo de mi pelo. Y le dije, está bien, pero desgraciadamente lo hacen. Aceptó mi consejo, se fue a cortar el cabello. Y al cortárselo, al reducir su tamaño, sus negocios aumentaron. Y de pronto decidió que ya no tenía por qué preocuparse por su pelo y lo volvió a dejar crecer y sus negocios se acortaron otra vez. Se cortó el pelo y sus negocios crecieron. Así que siempre le ha dado importancia al largo de su cabello. Entonces, algo muy importante, la limpieza significa ver sepulcro. He conocido a muchas personas que vienen de familias importantes o árboles genealógicos que no se bañan. Y no huelen bien. Sabemos que existe una relación directa entre lo bien que olemos y el grado en que las personas quieren hacer negocios con nosotros. Las personas no quieren tratar con las personas que no se bañan. Y aunque crea que no es importante, y seguramente no es así, la limpieza es importante. El cabello, las uñas, el baño diario, la limpieza, el verse bien. De ese tiempo para todas las cosas humanamente posibles que deba hacer en una situación de ventas. Otra cosa, el lenguaje del cuerpo. Podría ser toda una disertación sobre el lenguaje del cuerpo. Estamos fuertemente influenciados por él. Pongámoslo así, un 55% de los mensajes que comunica a su prospecto es su lenguaje del cuerpo. Un 55% o más que cualquier cosa que diga. Si su lenguaje del cuerpo y sus palabras no compaginan, las personas creerán más en su lenguaje corporal que en sus palabras. La importancia en el lenguaje corporal simplemente es esta. Tres o cuatro puntos clave. El número uno se llama reflejar. Es estar de acuerdo con su cliente al asentir, sonreír, escuchar, poner atención. Si observa, verá que cuando dos personas hablan entre sí, comienzan a volverse similares en sus comportamientos. Si usted está relajado, ellos lo estarán. Si usted se sienta, ellos se sentarán. Si se hace para atrás, ellos lo harán. Si se inclina, ellos también. Es casi una tendencia inconsciente hacia la mímica, por así decirlo, o al reflejo. La segunda clave es el rostro y el contacto visual. Mirar al rostro de una persona de una manera intensa es una forma poderosa de tomar su atención y de ejercer una influencia sugestiva sobre su prospecto. Otra clave es la postura. La postura siempre debe ser erecta. Sentarse erguido y en una situación de ventas, inclinarse ligeramente hacia el prospecto, ponerle mucha atención a su rostro y a sus ojos y escucharlo atentamente y a sentir y sonreír, lo habilitan a controlar la conversación o el clima psicológico de la conversación, únicamente con su lenguaje corporal. Ahora, otro factor clave hacia la sugestión son los alrededores. Asegúrese de que sus alrededores den la imagen del éxito, de la prosperidad, de cómo quiere que se vea su negocio. Si cobra mucho por sus productos y servicios, entonces su negocio debe verse caro. ¿Por qué? Pues porque existe un factor psicológico en nuestra sociedad y ese factor es simplemente este, que lo caro es igual a lo bueno. Usamos esto como una forma para escoger productos y servicios. Si se ve caro, suponemos que es bueno, porque casi toda nuestra sociedad, no todo, pero casi todo, tiene una relación de precio-valor y naturalmente si queremos vender un producto caro, debemos vernos bien. Si su producto es económico, deberá venderse en un ambiente económico. Pero asegúrese de que su ambiente esté limpio, ordenado, con las cosas en su lugar, etc. Asegúrese de que su producto sea presentado con su mejor cara. Asegúrese de que su producto esté limpio, de que su producto esté bien presentado y de que su producto sea de lo mejor. Les daré un ejemplo. Trabajé una vez en la distribución de automóviles y todos se sorprendían, pues tenía el punto mágico en la distribución. Auto que se ponía en ese punto se vendía en un par de días. Y no podía imaginar ni descifrar exactamente el porqué, hasta que uno de los vendedores se sentó dentro del auto. Miró por la ventana de este y lo que vio fue que había un espejo en el muro de la sala de exhibición y cuando uno se sentaba en el asiento del piloto, por el espejo, podía verse a sí mismo sentado en ese asiento. La influencia sugerida de poder verse a sí mismo, tener esa imagen visual, recuerden que el subconsciente se ve influenciado por imágenes y al verse en el asiento del piloto hacía imaginar a las personas como dueñas y conductoras de ese auto. Y los autos se vendían uno tras otro. Un punto muy importante, así que asegúrese de presentar el producto lo mejor posible. La presentación. Todos los vendedores con éxito, todos los profesionales de las ventas, hacen una ordenada, palabra por palabra y cuidadosamente diseñada presentación. Le da al prospecto comodidad, le da también una sensación de seguridad. Tratar con una organización de primera clase cuando son llevados a una presentación lógica y ordenada que se mueve progresivamente de lo general a lo particular. Y hablaremos de las habilidades de presentación más adelante. Asegúrese de que su presentación sea repasada, pulida, etc. Finalmente, la colocación. Siempre colóquese a la izquierda de su prospecto. Colóquese de tal forma que cuando su prospecto esté sentado a su derecha, usted pueda mostrarle a su prospecto lo que está haciendo, más que tratar de mostrárselo cruzando su mano izquierda. Si estás sentado en un escritorio frente al prospecto, siéntese en un ángulo hacia el escritorio, más que cuadrado hacia éste, para que no se vea como un adversario o una confrontación. Y finalmente, equilibrio. Siempre en una presentación de ventas, con un prospecto, con su esposa, sus hijos, con sus empleados, siempre sea cortés, sea fino, sea atento, sea amigable, respetuoso. Siempre compórtese como una persona con clase. Sinceramente, no hay nada que influya tanto como un vendedor que usa todas estas influencias sugeridas para aparecer como una persona excelente en todos los aspectos. No olvide el poder de la sugestión y úselo. Todo cuenta. Puede ser que el mundo le deba algunos beneficios, pero a usted le corresponde cobrarlos. Anónimo